Pero muchas veces en medio de una tormenta, a punto de ahogarnos, un trozo de tabla puede ser la salvación. Decí conmigo, un trozo de tabla puede ser la salvación. No una nave que venga a salvarte, un trozo de tabla. Y la pregunta que me viene, si estás en medio de una tormenta en la vida, ¿cuál es esa tabla de la que te sostendrás para que te lleve hasta la orilla y salve tu vida? Una tabla nomás, una tabla. Para algunos esas tablas son sus hijos, dicen, pelearé por mis hijos, bien. Muchos dicen, seguiré luchando por ellos. Para otros, su pareja, o sus padres, o sus sueños, o sus metas, o incluso su mismo orgullo. No me dejaré morir, no se van a alegrar mis enemigos con esta desgracia, voy a salir adelante. Y en cierta medida todas estas tablas son válidas. Pero la tabla de Pablo y la nuestra debe ser la promesa de Dios. No me dejé morir, no se van a alegrar mis hijos. No me dareme por Dios. Su madre. No me dareme por Dios. Gracias.